¿Qué es esto de Lillo? La barba de Rubius. Sí ha tenido. ¿Que Rubius ha tenido barba? Sí, hombre. ¿Me estás contando, coño? ¿Que Rubius ha tenido barba? ¿Barba? Borbo. ¿Tú crees? ¿Tú crees que los cuatro pelos que le salen en la cara lo puedes tú llamar barba, tío? Con respeto, Juan. Que te veo ahí los parchecitos también. Te veo los parchecitos. Tiene el mismo problema que yo. Lo que pasa es que se lo habrá dejado desde chiquito Juan Alberto. Hermano, no le quedaría mal, ¿eh? Mira esta foto. Esto está editado, ¿eh? Esto está editado. Pero no le quedaría mal. ¿Qué dices? Pero si parezco un futuro pedrófilo. ¿Qué es esto, tío? Pelo de huevo. Literalmente, pelo de huevo. O sea, que no... Terrible.